Atención, se avecina una investigación y posible sanción contra la superintendente de economía solidaria por el expediente. La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, tiene en su despacho una quega disciplinaria en contra de la superintendente para la economía solidaria. Esta quega se origina en el reciente nombramiento de un funcionario como interventor de drogar la rebaja, a pesar de no cumplir con los requisitos establecidos. Para lograr este nombramiento se modificó el manual de funciones y requisitos. Giovanni Montilla fue designado como agente especial interventor de COPSERVIR, la cooperativa que administra drogar la rebaja, por parte de la superintendente de economía solidaria María José Navarro Muñoz, el pasado mes de abril. Uno de los puntos más destacados de la queja que valora la Procuraduría es la falta de experiencia de Montilla en el sector farmacéutico, así como su formación y trayectoria profesional que no parecen estar alineadas con las competencias requeridas para gestionar una empresa de esta magnitud. Además, la afiliación política de Montilla Mesa, que fue candidato a la Cámara de Representantes por el Movimiento Pacto Histórico, ha suscitado sospechas sobre posibles motivaciones políticas detrás de su designación. Varias fuentes en el Palacio confirman que Giovanni Montilla es cuota del señor Juan Hernández, asesor empresarial del gobierno de Gustavo Petro y ex esposo de Ángela Benedetti. Hernández, quien también mantiene una estrecha relación con el embajador ante la FAE, Armando Benedetti, ha sido señalado como una figura influyente en la designación del interventor, lo que ha generado aún más controversia en torno a la transparencia y legalidad del proceso de selección. La Procuraduría General de la Nación determinará si se han alterado los principios de transparencia y eficiencia en la gestión de actividades públicas.